Que olvidemos que somos una nación que se extiende en todo el continente con un montón de posibilidades para ayudarnos, para crecer juntos, para estar al pie de las grandes reivindicaciones hoy en presencia de las ciencias tecnológicas, las nuevas tecnologías que hacen realidad. Por ejemplo, esto que estamos viviendo, aquí van a dar un ejemplo de buen vecino en la era de las nuevas tecnologías. Mira, nos reunimos cuatro naciones a conversar. Eso que muchas veces los gobiernos no lo pueden hacer porque tienen que hacer protocolos de diplomacia hasta cómo se sientan, qué dicen, cómo se abrazan y cómo se besan, aunque después pasan a un recinto cerrado a decir, no, yo con ese gobierno no voy a cumplir absolutamente nada, lo hacen trampa. Mira, nosotros aquí cómo nos reunimos cuatro naciones cuando no hay política por medio, cuando no hay ideología enfermiza. Y vean, nos sentamos aquí, México, Paraguay, Colombia, a la altura del doctor Víctor, un hombre pródigo en conocimiento, que el estudio es lo que debe ser la necesidad de los gobiernos y el latinoamericano. Le pregunto, doctor, doctor Francisco, le pregunta cuáles son los cuatro países, le está preguntando el doctor Víctor. Pues tenemos Paraguay, pero en la red mundial del buen vecino. En la red mundial del buen vecino, aquí presentes algunos de ellos, pero está Brasil, está México, está Paraguay, está Argentina, Colombia, Panamá, Ecuador, Portugal, y está Uruguay. La república oriental del Uruguay, la nación tan querida, hermana, vecina de los gobiernos. Doctor Iván, vos que estás haciendo el papel, Iván, vos que estás haciendo el papel de moderador. Yo quiero agregar algo a lo que está hablando. Adelante, adelante, doctor Víctor. Adelante, doctor Víctor. Yo quiero comentarle al doctor Francisco y también a la doctora Jessica. Yo tengo una visión latinoamericana hace más de 40 años y vengo trabajando en este tema. Y en este momento yo ya tengo ya el manifiesto fundacional de la unidad latinoamericana. En el siguiente principio, la esencia de la fuerza es la unidad y cuando existe la unidad, la fuerza se multiplica. Y dentro de ese contexto, solamente organizándonos en bloques, podemos también negociar económicamente con los grandes bloques. Estados Unidos, Canadá, Asia, África, Oceanía. Y así todos parcidos no tenemos fuerza. Está muy avanzado. Yo creo que en una segunda instancia podemos profundizar ese tema y ir avanzando sin ningún problema. Acá el doctor Iván tiene toda nuestra confianza y él lo va a hacer con los primeros países que tenemos. Estamos ya intensiva en Brasil, Argentina, Uruguay y también México, que tiene casi nuestra misma idiosincrasia. Y estamos avanzando en la idea. Y también quiero decirle a los compañeros que en la vida no existe nada casual, sino causal de algo. Y esto que yo le estoy comentando, el año pasado yo pasé, yo también soy una persona muy religiosa como ustedes. Y pasé por una revelación divina sustentada en la red. Era 3 de la mañana, 3.33. La terminada de la edad, y tuve una revelación, un fuego encendido y me mostró un camino que se tiene que seguir para llegar al objetivo. Y me indicó que me vaya a mi escritorio y en 15 minutos yo ya elaboré todo el manifiesto fundacional de la unidad latinoamericana. Eso es otro tema. Adelante, doctor Zapata. Lo planteado por el doctor Víctor representa el culme, la razón fundante de la red mundial del buen vecino, la unidad latinoamericana. La urgencia de que nos encontremos en nuestras fortalezas, en nuestras debilidades para convertirlas en oportunidades, doctora Jéssica. Eso debemos ser. Eso que está planteado por Francisco es lo básico. El tema de la red mundial de buenos vecinos. Yo creo que ellos estaban haciendo un buen planteamiento y estaban definiendo para posteriormente llegar a la unidad latinoamericana. Perfecto. Yo incluso pediría, doctor Iván Aristizal, que el presidente de la fundación de la red mundial del buen vecino tuviera el privilegio de que usted lo exhortara a integrarse para que tuviera esta oportunidad de saludar al doctor Víctor. Víctor, la doctora Jéssica, porque él está disponible, es un hombre supremamente valioso, un humanista, un coache, y que ha escrito, igual que estos grandes intelectuales que están aquí compartiendo con nosotros, ha escrito sobre la urgencia de ser mancomunadamente productivos. Ese es un dogma importante. No hay problema, doctor Francisco, vamos a coordinar ese con el doctor Iván sin problema. Me gustaría escucharle a la lideresa, la doctora Jéssica. Aquí también a las personas que influyen lo llamamos. Vamos lideresa. Gracias, no me diga la lideresa, no, hombre. Qué honor. No, ya platicaba con don Francisco y con mi papá Iván, mi papá postizo. Mi papá, mi papá, este, de carne ya falleció hace dos años. Entonces, fíjense lo que son las coincidencias. Mi papá siempre fue una persona que acompañó y ayudó a nacionales mexicanos y a los que no eran de México también por mucho tiempo. Literalmente siempre se quitaba el pan de la boca y siempre lo daba. También ropa, siempre, siempre ayudó. Y en ese andar en Paraguay encontramos a don Iván, que también hace exactamente lo mismo. Y ahí fue donde me permitió adoptarle como mi padre adoptivo. Allá y allá nos conocimos. Entonces, hemos hecho muy buena mancuerna, decimos en México, muy buen apoyo. Nos conocimos justamente en la iglesia. Y bueno, por azares del destino, se me presentó la oportunidad de venirme a trabajar a Perú. Yo ya comentaba que soy contador público certificado en México. Y bueno, yo soy socia de una firma de auditoría a nivel mundial. Y tenemos presencia en Latinoamérica. Actualmente somos 16 países integrados, entre ellos todos los que mencionan ustedes. Y también somos, pertenecemos a una red mundial que está ubicada en nuestra matriz en UK. Entonces, pues ahí estamos de cara a apoyar, a sumar esfuerzos, siempre ayudando al que lo necesite. No mirando la nacionalidad, evidentemente, porque esa es la parte importante, ayudar sin mirar a quién. Sino más bien es el valor que tenemos cada uno como seres humanos, la ayuda mutua. Y también, pues ir en el camino, encontrándonos a personas que también sumen ese esfuerzo, ¿verdad? Entonces, pues nosotros encantados. Todos los países que mencionan, hasta Portugal, por allá se va a ir también su hijo adoptivo. Otro hijo, le digo que don Iván tiene varios hijos. Se va a ir su hijo adoptivo para allá vivir. Bueno, a trabajar también. También es colombiano. Entonces, mire, todos los países prácticamente integrados ahora. Pero sí, bueno, yo, ¿qué les puedo decir? Mi ayuda va a ser claramente social, claramente también económica, si es que así se requieren. Y también empezar a abordar temas sociales, como dicen mucho, el tema de la digitalización, todo el tema tecnológico. Yo leía, empecé a leer ayer un libro que justamente habla de esto y nos, y menciona mucho, ¿no? Realmente no es la digitalización, no es la tecnología, somos las personas que hacemos posible que sucedan las cosas. Porque muchas veces nos quedamos en la vieja escuela, ¿no? Siempre decimos, somos de la vieja escuela, que el papel, el teléfono, todavía no el de la casa y demás. Nosotros mismos, las personas, nos negamos a seguir evolucionando en esta tecnología. Entonces, realmente tenemos que tocar el corazón de las personas para hacer posible que avancemos, ¿no? Hacia adelante y empecemos a hacer más innovación. Porque de lo contrario nos vamos a quedar como algunas compañías y muchas personas atrás y obsoletos y en el olvido. Entonces, tenemos más bien que sumar. Ahora con esa tecnología, mire, la voluntad hace milagros, ¿no? Cuatro países ahora, estamos en una llamada que justamente pocos harían, ¿no? O muchas veces dirían, no, es que no tengo tiempo, es que, mire, la tecnología y justamente que las personas quieran hacerlo es lo importante. Entonces, me parece que todos los países que integran justamente esta asociación o esta red de contactos que tiene todos los países, tienen este mismo objetivo, ¿no?, ayudar y mantenernos en comunidad para hacer más, literalmente algo social, ¿no? Porque esto no tiene ningún pago, sino más bien es una retribución hacia la sociedad de lo que nosotros nos ha tocado vivir, ¿verdad? A lo mejor yo me veo muy joven, pero ya tengo 39 años y le decía a mi mamá ayer, oye, no, a veces decimos, ay, este, cuánto me falta por vivir, ¿no? Es que ya vivimos 30 años, yo ya viví 39 años, como sea, ya los viví, más bien espero llegar a otros 39, ¿no? Ya me queda menos tiempo de vida, entonces, más bien es, ¿cómo quiero llegar a esa edad o cómo quiero vivir los siguientes años? Entonces, mucho mejor que lo que estamos ahora, ¿no? Sí, doctora Jessica, un poco nomás respondiendo a su edad, yo pues tuve la oportunidad de vivir un poquito más que usted. Entonces, si le falta años, yo estoy cumpliendo siete décadas este año. Ah, mire. Pero sin ninguna, pero sin ninguna arrepentimiento. Y le comento que lo que usted está planteando es totalmente válido en el sentido de que la causa y efecto de la política es la gente. Y la gran vocación del Estado es servir a la persona humana. Y dentro de ese concepto, la definición de cuál es la función específica del Estado es que tiene que ser activo, tiene que ser regulador, no tiene que permitir los esfuerzos, y tiene que ser promotor de la equidad social. Y yo le comento que yo tengo un movimiento político acá en Paraguay que se llama Movimiento Paraguay Capri en Guaraní, que es fuerte, decidido, poderoso. Y nuestro primer principio es el patriotismo. Y el patriotismo para nosotros está relacionado con la ética y con el nacionalismo. Y la ética, pues, es la ciencia del comportamiento. Nuestro segundo principio ya es ciudadanía. Y ciudadanía para nosotros está directamente relacionado con la democracia y con la libertad. Y nuestro tercer principio ya es desarrollo. Y desarrollo para nosotros está directamente relacionado con tecnología e innovación. Eso que usted estaba mencionando. Y yo creo que el ser humano, pues, es un ser eléctrico que tiene energía. Se conecta con el universo a través de la actitud. Y los astros son los que definen nuestro futuro. Por eso nos estamos juntando, nos estamos conectando. Y yo me junté ya hace más de cinco años y quería saber qué iba a hacer en mi tiempo. Hice un curso de astrología como ciencia, sistema online. Y ahora mismo estoy ya en la fase de definir con el enfoque astrológico el liderazgo y la autoridad de las personas. Y me fui un poquito más ya dentro de eso. Ahora estoy ya en la parte de la física cuántica. O sea, que es la ciencia de la conciencia humana para conectarse con el universo y hacer algo por la humanidad. Fíjese que hablando de temas cuánticos, justo yo también estoy desarrollando un tema en la parte contable. Porque todo tiene una conexión, sobre todo el tema cuántico en las auditorías. Todo se relaciona. Todo se relaciona. Bueno, voy a hablar con Iván un ratito, por favor. Sí, tranquilo. Iván, Iván, quiero por favor que me consideres esta vez, porque mi señora fue de vacaciones y está llegando a las dos de la tarde, estoy al aeropuerto. Entonces, por el honor de tu llamada, no me quedé acá en la calle y estacioné para hablar con ustedes. Y yo me anoto ya para el equipo de Paraguay y también poder pasarle mis datos ahí a la doctora Jessica y al doctor Francisco también, sin problema. Vamos a comenzar. Gracias, muy gusto. Mucho gusto, doctor. Si puede, si puede, doctor Víctor, dos minuticos para que cerremos con usted principalmente para el tema del doctor Zapata, que termine de explicarle bien. Sin problema, escucho. Adelante, doctor Zapata. Bueno, la idea de la Red Mundial del Buen Vecino es la de tener los consejeros en uno de los pueblos sanos para que promane esos ideales, esos principios y valores. Y tenemos los instructores voluntarios IVOL, que son aquellos que están dispuestos a donarse, donarse no solamente más entre la doctora Jessica, sino en sus conocimientos, sirviendo al otro, al otro. El suelo sí vuelve muy bonito, porque funciona a la par con la escuela del buen vecino. Perú es un destino importante, nuestro pueblo vecino, mediante Colombia, un pueblo muy inmenso, de mucha valía. No, eso es todo lo que yo tenía para decir. Díganme, doctor Zapata, disculpe, ¿el Estado le está apoyando en algo a ustedes o esta es una organización privada ciudadana nomás? Excelente pregunta, doctor Víctor. A ver, la Fundación Red Mundial del Buen Vecino y esa causa surge en la sociedad civil. No tenemos ningún esguince con el Estado como posibilidad de que coayuve, que sea, como le dijera la doctora Jessica, que es contadora, que acompañe. Pero, doctor Víctor, por esencia de un proyecto que es universal, no puede surgir del mismo Estado, porque sería ajeno a lo que es la conciencia moral de los pueblos. Y tendría que implicarse en cuestiones ideológicas y partidistas de los gobiernos de Turro, que hay que evitarlo a toda costa, en cualquier país, en cualquier problema. Entonces, que nos ayude el Estado colombiano. Estamos pendientes, para terminar la expresión, pendientes que el Distrito de Medellín, con un alcalde que le dimos un apoyo desde un brazo político que creamos a nivel del Distrito, que nos dé un apoyo para que Medellín tenga un acompañamiento. Pero, finalmente, doctor Víctor, para redondear, esto es sociedad civil pura, es más ciudadanía que ciudad. Ese es el eslogan de la Red Mundial del Buen Vecino. Esto es de la comunidad universal. Eso es todo. Correcto. Dale, Iván. Yo me anoto ya para este emprendimiento regional. Y vamos a trabajar simplemente para cambiar el destino de nuestros pueblos y dejar un legado para otras generaciones. Excelente, doctor Víctor. Muchísimas gracias. Un gusto. Excelente. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctor. Que estén muy bien. Nosotros continuamos acá. Dale, dale. Bueno, nosotros continuamos. Hija Jéssica, doctor Francisco Zapata, que eso no le hagan a la empata. A ver, doctora Jéssica, la comunidad vecinal del Perú está querida para nuestra exuberante riqueza patrimonial, étnica, biodiversidad, todo lo que el Perú representa para América y el mundo. Igual que un México que es una nación exuberante en América del Norte. Usted tiene la palabra porque usted sería la gran consejera decimal de Perú con Colombia en esta red. Yo diría que aquí el gran acompañante, para que usted conozca otros pasos adicionales, es el gran consejero fundante de esta causa, que es Iván Aristizábalo. Usted está muy bien asistida porque tiene asesor de almohada, como decimos los antiocheños, los paisas. Entonces yo diría con usted es muy fácil porque usted tiene asesor de almohada, un paisa de raca mandaca. Con los otros consejeros de otras naciones se vuelve más complicado porque aquí envían el documento en forocha.com.co, que igual nuestro consejero Iván le va a compartir y la gran cumbia vecinal americana, él se la va a hacer llegar, que eso se estrena esta semana. Barranquilla va rumbo al carnaval. Hay un carnaval muy famoso en Barranquilla. Y le cuento que la cumbia vecinal americana se estrena con comparsa y todo, con baile de porro, de vallenato, gaita y todo, en este carnaval de Barranquilla 2024. La cumbia sale para todo el mundo. Nomás le cuento al consejero Iván, que es el hombre de Radio Paisa, de todo ese sistema informativo propio que ha creado en la bella ciudad Fernández de la Mora y radiando colombianidad en hermandad guaraní. Decirle, doctora Jessica, que nomás en Colombia hay 102 emisoras comunitarias que esta semana están prestas a poner a sonar esa cumbia vecinal, que es para bailar, eso es para gozarse. O sea, eso va a ser la locura, como decimos los padres. No me digas porque ya compro mi bote. En la mañana justamente he estado con mi mamá revisando los tickets porque tengo planeado visitar Colombia, o tenemos planeado visitar entre mayo y junio, y empezamos a revisar en la mañana los precios, cotizar. Le dije, mami, ya el próximo fin de semana hay que comprar los tickets, nada más tenemos que ver bien la semana. Pero para mayo o junio, entonces, mire, de haber sabido, me preparo para febrero o para fin de mes, ¿verdad? No, porque, doctora Jessica, por allá en mayo, junio, apenas está tomando furor el tema de la cumbia y la celebración, porque nosotros tenemos 4 de mayo que lo va a aprobar el Consejo Distrital de Medellín, Colombia, va a aprobar el día El Buen Vecino 4 de mayo. O sea, que apenas va tomando furor. Y yo diría que a instancia del gran consejero binacional Iván, aquí la vamos a sorprender con la entrega del instructor voluntario Eagle a usted para entregarle la certificación de consejera. Eso va a ser maravilloso. No, está bien que piense en mayo, junio, porque esto apenas empieza a calentar motores. Cuando decimos calentar motores, aquí en Colombia, y vuelvo a explicar esa idiosincrasia, decimos que va empezando a iniciar la fiesta. Sí, preparadimos. De manera que, ahora, esta semana, el consejero Iván le va a hacer llegar la cumbia y va a tener a bien agregarla al grupo de WhatsApp muy aquilatado, muy selecto, que se llama Grupo WhatsApp Remundial Buen Vecino. Él es el que va a estar al pie, yo lo voy a conectar a él con el doctor Jorge Arias, el presidente, para que tenga una comunicación directa con estos directivos, porque es bueno advertir, señor consejero Iván y doctora Jessica, que esto ha cambiado. Ya el portavoz de la Remundial Buen Vecino es el doctor Jorge Arias, en su calidad de presidente de la fundación, que ya fue constituida legalmente ante el Estado colombiano, antes no existía. Entonces, ya esto creció mucho. Ya él es el hombre de la fundación, al lado del escritor colombiano Gabriel Jaime Salazar, un periodista muy reconocido. Yo he quedado como director de Vecinos. Vecinos es un colectivo que apoyó al alcalde Fico Gutiérrez, el actual alcalde de Medellín, y que le dio un apoyo importantísimo, y el distrito, por eso, va a empezar a respaldar todo lo del Buen Vecino, con el día para el 4 de mayo, en fin. Y adicional a eso, va a haber un director de la Escuela del Buen Vecino, dependiente de la fundación. Esto se creció. El doctor Alberto Piarita solamente es un presidente honorario, pues en razón, Iván lo sabe su edad, es un hombre que ya va para 90, 91, es una gran joya del liderazgo colombiano, como grande Antioquia que le llamamos. Entonces, él está en una situación ya de los hombres nobles, que ya anda por allá como en un pedestal por su servicio prestado y su grandeza. Bueno, yo no, usted intervenga y el doctor Iván, para que no sea yo el que monopolice hoy la palabra, esto es apenas inicio. Estuve en Paraguay, bueno, no le había dicho, estuve en Perú. Yo tuve la fortuna de conocer Lima. Ayúdeme con la ciudad donde quedamos, cerca Machu Picchu, ¿cómo se llama? Está su área que es muy linda. Cusco, por Dios. Cusco, Cusco. No, usted es un armoso. Yo todavía no he ido, pero también ya estoy buscando fecha. Oh, por Dios, hay que ir, hay que ir. Sí, llevamos mi mamá cuatro meses acá apenas, entonces estamos apenas conociendo la zona, viendo fechas y todo, o sea, para el clima y todo esto, porque ahorita está haciendo un poquito de calor, pero no como en Paraguay ni en Brasil, ¿eh? Bueno, y en Colombia, que aquí estamos en unos calores impresionantes, hasta 30 y 32 grados, pues está muy duro. Pero a ver, si uno va a México, a uno le dicen en Colombia, a ver, usted si estuvo en México, ¿qué clase de tacos probó para poderle creer? Suadero. ¿Y qué tequilas? Tequilas, tequilas, don Julio, herradura. Si no tiene que hablar de los tequilas, de los tacos, o si no, estás mintiendo, estás inventando. O no, si no fuiste a la Basílica, es como si no hubieras ido a México. Correcto, correcto. Así es, la Virgen de Guadalupe, la matrona de América. Así es. Sí, la matrona vecinal de América. ¿Usted ya probó? Claro, no hubiera preguntado a uno, Iván, el ceviche peruano. Ya, el ceviche, el lomo saltado. Lo que no voy a comer es el cuy, que es como hámster o ratoncito que los cocinan y están así. Ese sí no creo comerlo. Pero todo lo demás sí. Yo le cuento, doctora Jessica, que en Colombia hay una región vecinal que es Pasto, Nariño, que Iván conoce mucho a Nariño. Eso queda hacia el lado pacífico, límites con Ecuador. Una gran región muy linda. Y allá el famoso cuy es el plato típico. No fui capaz, yo no fui capaz de comer. En México nos comemos todo, la tripa, los escamoles, que es la hueva de la hormiga, los gusanos de maguey y todo. Pero el cuy, no, no puedo. Es que ver al animalito así, o sea, frito, no se me antoja. Pero bueno, ya veremos. Nariño hicieron el plato conmigo. Los pastusos, Iván, me presentaron el cuy con los ojos abiertos, mirando, me dijeron, vea, lo vamos a preparar el plato. Y ellos ya no. No. Hay un coronel, doctor, hija, hay un coronel que vino justo de pasto y me dice, cuando quiera, yo soy el mejor preparador de cuy. Y mi hijo quería, porque acá en la veterinaria se consigue. Y le digo, no, no, de ninguna manera, ¿cómo va a morir ese pobre animalito? Y les comento que yo sí comí en Cuenca, Ecuador, en Cuenca. Resulta que yo saqué la cuenta corriente sin documento ni nada, del gerente me dio en Cuenca. Yo vivía ahí dos años. Y me invitó a la casa a comer y me invitaron a cuy. Y no pude decir que no, no pude decir que no. Ahí sí, pero nunca más comí ni había comido el cuy. Ah, qué bailar, claro que sí. ¿Qué es el doctor? Bueno, no, ya, que la doctora Jessica despida, se encarga. ¿Qué es el doctor? Doctora, súper, ve usted que cuando se prepara, las cosas a veces no salen. Ayer se me dio, se preparó y hoy sin preparar, así. Eso, lo bonito y lo que le agradezco es. Por eso es que hay un dicho que yo digo en nuestra asociación y con Sergio. Sergio usa mucho eso. Ninguno tenemos tiempo, nadie tenemos tiempo, pero lo sacamos cuando deseamos. Y será esta oportunidad, ha sido espectacular. Muchísimas gracias a los dos, APA, gracias por la invitación y ahora sí que de aquí para adelante. Y como dicen, ni para atrás ni para agarrar vuelo. Esa es la consigna del buen vecino de la amistad Colombo Mundial, paraguaya, guaraní. Y ojalá, tipo, en la tarde seis, podamos repetir el encuentro así sea diez minutos con el doctor Jorge Arias y el doctor Gabriel Salazar. Seis, seis horas de acá, allá serían, espérate, seis, siete, ocho de la noche sería hora paraguaya. ¿Usted en Perú sí está a la misma hora? Sí. Sí. ¿Me parece espectacular a esa hora? ¿O qué le parece? No, está perfecto. Está perfecto para mí. Excelente. Un abrazo. Gracias, cuídense mucho. Igualmente. Que estén muy bien. Nos vemos. Bye, bye. Muchísimas gracias.